hola amigos en esta oportunidad les voy a enseñar cómo hacer aparecer nuevamente el botón de él el icono del volumen de nuestra pc cuando tiende a desaparecerse de la barra de tareas bien para ello van a ir a la barra de tareas van al clic derecho van a dar administrador de tareas va a ir a donde dice detalles en la pestaña de detalles van a buscar el proceso que dice explorer presionando la e en este caso este le van a dar finalizar tareas yo no lo voy a hacer porque si no se me cierra lo que es el con lo que estoy grabando la pantalla ahora mismo le van a finalizar la tarea y si verán que se les desaparecerá esta barra nueva luego lo van a tener que hacer es volver a restablecer ese proceso como aquí archivo ejecutar nueva tarea y va a escribir explorer y le van a aceptar una vez que le den aceptar se les va a mostrar ya el icono del sonido bien eso es todo espero que la deje adoptado y no olviden suscribirse y compartirlo en sus redes sociales